Contra Estados Unidos con toda la presión encima, lo sucedido en Valencia y el pésimo resultado que se consiguió en aquel partido, hoy va contra Estados Unidos David. Borbelín Pineda, el Piojo Alvarado y el Chino Huerta por un costado y al frente Raúl Jiménez, Miguel Ayúnez, el once del Vasco. Me gusta, creo que va a ser un equipo que tiene muchísimas posibilidades de sacar un buen resultado el día de hoy. Veremos cómo se incorporan los laterales que pueden ser impulsos. Estados Unidos con Torner atrás, Scully, Robinson, Remy, Anthony, Robinson, Musa junto con Busio en el medio campo. Adelante estará Thielman, Morris y Aronson y al frente estará Joshua Sargentes, el once de Mauricio Pochettino, Ricardo Antonio Lavolpe. Va a rodar la pelota en el acro, el árbitro central checando que todo esté en orden con el cuarto asistente. Dice que arranquen ya los primeros 45 minutos. México contra Estados Unidos a través de nuestra señal. Es el clásico, es nuestra casa y México tiene que hacerse respetar a pesar de que en los últimos partidos ha arrastrado el prestigio. Y parece que México no ha podido sacar su mejor versión. Balón que va hacia adelante, Montes corta. Le va a caer acá a Alvarado que ya recibe la pelota, intenta arrancar. Era buena la marcación de Anthony Robinson, balón que va para Raúl Jiménez. Intentaba apuntar esa pelota, el balón va a abandonar. Y le va a pegar directo a puerta. Puso cinco en la barrera Torner. Atención con esta, Raúl Jiménez le va a pegar, Raúl le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡La agarró Raúl Jiménez! ¡Siempre convencido para pegarle de pierna a derecha! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rival en el acrón! ¡Pura arriba de la barrera la colgó del ángulo Raúl Golazo! ¡Ubro de arte y México! Está River el marcador, hace explotar el acrón. ¡El jugador que juega en la premia! ¡Es un gol por México! ¡Gol que se transforma para reforestar con 50! ¡No vale suerte el esfuerzo para el cuidado de nuestro país! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Golazo! ¡De Raúl Jiménez! ¡La agarró 1 a 0! ¡Qué gol! ¡Qué manera de pegarle! El tipo estaba completamente viviendo el momento. Se dio cuenta que tenía la oportunidad de marcar. Se percató que no lo estaban viendo. Ganó un metro de distancia suficiente para poderle pegar con mayor confianza y con mayor tranquilidad para pasar por la barrera y meterla. ¡Ahí nada más en la escuadra! ¡Gol que se transforma para reforestar con 50! ¡No vale suerte el esfuerzo para el cuidado de nuestro país! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Golazo! ¡De Raúl Jiménez! ¡La agarró 1 a 0! ¡Qué gol! ¡Qué manera de pegarle! El tipo estaba completamente viviendo el momento. Se dio cuenta que tenía la oportunidad de marcar. Se percató que no lo estaban viendo. Ganó un metro de distancia suficiente para poderle pegar con mayor confianza y con mayor tranquilidad para pasar por la barrera y meterla. ¡Ay nada más en la escuadra! ¡No sé si el Chucky Lozano! Yo creo que una de las posiciones más abiertas, David, es el extremo por izquierda. Ahora lo practicamos. Bien Alvarado. Centro que va muy elevado. Raúl de volea. ¡Chilena! ¡La tijera de Raúl! Le regresó el centro porque no le gustó. Alvarado en corto. Jorge Sánchez. Otra vez tocando para Alvarado. Que quiere encender la mecha. Atención. Alvarado busca la derecha. Servicio. Que rechaza la defensa. Romo le va a pegar. Romo para Raúl. Va a segundo palo Raúl. Va a buscar la derecha. Segundo palo Raúl. La mandó por afuera. Ahora saque de meta. Hasta parece que juegas un gol de repente. Te equivocas. Le va a pegar Alvarado. Esperan seis adentro del área. Servicio. Que va para Montes. De cabeza la mandó por arriba. Vámonos aquí. Acabemos todo. No, no. Hoy está jugando bien. Hoy está jugando bien. Qué bueno. Qué bueno. Yo creo que hoy es la noche ideal para ganar en confianza. Ganarle a Estados Unidos. Cosa que no hace hace mucho tiempo. Y retomar, ¿no? Un camino con Javier Aguirre para seguir. Era mejor que cualquier. Que Chicharito Hernández. En cuanto a habilidades. En cuanto a condiciones. Tiene más que esos tres futbolistas. ¿Y la Volpe decía que no? No. Jamás dije eso. Si lo había demostrado que era el número nueve. Hasta que tuvo la lesión. Sí. En ese choque desafortunado con David Luiz. Es que de hecho ahí estaba. Ahí sí estaba en su prime Raúl Jiménez. Hay que decirlo. Y que varios equipos en la Premier League lo estaban buscando. Chino intentaba. Rimm acaba tocando en corto. Por acá ya la tiene Scali. Descargando hacia el medio campo. La regala. Atención. Atacan tres. Defienden tres. Cayó Raúl Orbeli. Y le pegó. Acaba impactando al cuerpo justamente de Timothy Rimm. Romo fue a luchar. También Edson Álvarez. Puro balón. Sigue Romo. Sale de uno. Romo le pega. Pero fácil. A las manos de Turner. Ahí está. Y Romo también canta en gran nivel. Chino es desesperado en el banquillo. Va de un lado a otro. Se sienta. Se para. Da indicaciones. El técnico argentino no está viviendo bien. Este es su segundo partido al frente de la selección estadounidense. Ángulo de nuevo. Abriendo para Jorge Sánchez. Ya tiene la pelota. La pedía Edson Álvarez. Abriendo para Johan Vásquez. Gracias a la gente que se comunica con nosotros. Nos manda sus imágenes. Acompañándonos en la transmisión. Muchas gracias Chino. Romo. Johan Vásquez. No se va a negar nada. Yuna. No. Nada. Vámonos. Se acaba entonces la primera mitad. Ingresa con el número 23. Christopher Laun. Del Palermo. De la serie B. Y un viejo conocido. Alejandro Sendejas. Con el número 21. Perfecto. Pero ahí están las modificaciones. El árbitro dice que arrancan ya los segundos. No lo sé. Mi amigo me mandó nada más ese mensaje. Vamos a buscar entonces eso, ¿no? Mira Arbelín. Ojo. Solo Raúl. Solo Raúl. Y va a parar el Raúl. Le va a dar la mano. Raúl le va a pegar de derecha. Enganchó Raúl. Y pide enfalda. El árbitro dice que no hay nada. Chino Huerta. ¡Átece Chino! ¡Gol! 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 ¡México! ¡Gol! 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 Por acá lo puede estar el técnico de Estados Unidos. Porque te das cuenta que cuando te faltan ciertas figuras, fíjate lo que es este equipo. Porque él decía que tenía... ¡Uf! ¡Uf! ¿A dónde está ahí? Pochettino se debe estar agarrando la cabeza cuando le faltan y los jugadores base, me parece. Sí, porque no ha hecho nada a Estados Unidos hoy. Nada. Por favor. Nada. Y las sendejas de pecho, insisto. Angulo. El juego de Angulo, ¿eh? Orbelín gira y le puede pegar Orbelín, va para Raúl. Raúl pisa la pelota, quiere girar en corto, Alvarado explota, Alvarado. ¡Gol! El balón acaba recorriendo el área. Hay un desvío. La recibe, la pisa. Le da el tiempo perfecto para que pase el piojo Alvarado. Y que el piojo iba a hacer... Sí, iba a gol. Gran gol, ¿eh? Sí, sí. Atajada importa. Pues estaba Alvarado en pantalla. Vendrá Angulo, la meta dentro del área. Raúl Peina, después Edson también. Alvarado quiso competir por arriba. El complemento es de Alvarado. Va para Raúl. Servizo a segundo palo. ¡Chino! ¡Fuera! Qué partido de Chineno, la verdad. Volvió. Pero no. No, porque otra vez. Está ahí huerta. Sí, sí, sí. No, esta dupla me gusta mucho, ¿eh? ¡Bien, bien! Esta dupla me gusta mucho. Es botana eso. ¡Ojo, Brandon! ¡Brandon! ¡Luis Ángel! ¡Fuerta Luis Ángel Maragona! Está el arquero de México. El portero titular del Vasco Aguirre. Importante, cuando tiene que aparecer el portero, como en esta jugada, no había aparecido en todo el partido. A ver, creo que Javier Aguirre ya puede empezar a trabajar con esta base de futbolistas y a tratar de encontrar el camino. Mira Zendejas, Edson Álvarez, barrió con todo. Wright, tocando de nuevo para Zendejas. Ya se cumplieron los 92. Ojo, el balón que va hacia adelante. Wright de nuevo. Montes lo persigue. Mete el cuerpo. Sigue Montes. Intenta punter en la pelota. Ya lo hace. Se va a terminar el partido. La saca Jorge Sánchez. Diego Lainez ahora. Engancha y toca para Robo. El árbitro dice que se termina el partido. México lo ha ganado Estados Unidos 2 a 0. Lo necesitaba la afición. Era la exigencia mínima. Una victoria. Una victoria.